en imagen vamos a hablar de las alergias especialmente las alergias alimentarias hemos consultado un especialista dialogamos con la doctora silvina eluani ella nos comenta qué son las alergias de qué manera se manifiestan pero especialmente una en particular la alergia a la proteína de la leche de vaca vamos a hablar de qué se trata cuáles son los síntomas de qué manera se llega al diagnóstico y especialmente los tratamientos atención a los papás en esta interesante nota que vamos a presentar con la doctora silvina eluani aquí en imagen la alergia que no es alergia significa reacción diferente no es una enfermedad en sí misma sino que es una condición de algunos individuos que reaccionan ante sustancias con las que nosotros convivimos habitualmente pero que en ellos producen distintos síntomas según el órgano que se afecte en nuestro país una de cada cinco personas tiene una enfermedad alérgica principalmente la más frecuente es el asma ahora doctora en la edad específica donde puede aparecer estos problemas de alergia no puede aparecer en cualquier momento de la vida pero es más frecuente en la niñez y en la adolescencia doctora usted hablaba de síntomas que tiene la alergia cuáles son esos síntomas bien los síntomas son muy variados en general depende del órgano que afecte en los pulmones en los bronquios produce asma en los ojos con puntivitis en la nariz rinitis también puede afectar la piel produciendo urticaria dermatitis de contacto angiodema o el sistema digestivo produciendo distensión abdominal vómitos etcétera todos tienen su tratamiento específico lógicamente si el tratamiento según el tipo de alergia que tenga pero en general hay tres tipos de tratamiento uno es el sintomático por ejemplo el de alivio inmediato uno tiene una rinitis se toma un antialérgico hay otro tipo de síntoma de tratamiento que es preventivo y un tercer tipo que es más importante que es el de la causa el etiológico ese tratamiento puede ser con inmunoterapia que son unas vacunas que se dan para que el cuerpo sea tolerante y no reaccione ante esa sustancia que le producen la alergia y otro puede ser eliminando el agente causal perfecto ¿hay alimentos que provocan alergias? sí hay muchísimos alimentos que producen alergia pero los más frecuentes son la leche huevos los cereales los frutos secos el maní pescados y mariscos tomates cítricos etcétera esos son los más frecuentes ¿tienen los mismos síntomas que los otros tipos de alergia? en general la alergia al alimento da síntomas sobre todo en piel por ejemplo la urticaria o el angioedema que es la hinchazón de ojos de la boca pero puede dar sí síntomas respiratorios o digestivos los puede dar pero los más frecuentes son en piel doctora ¿qué es el APLB? la APLB es la alergia a la proteína de la leche de vaca es una alergia alimentaria en general en nuestro país la prevalencia es del 6% en menores de 3 años de ese porcentaje un 70 un 80% de esos niños que se resuelve su alergia espontáneamente sin necesitar sin que tenga una evolución a otras alergias el otro porcentaje sí puede evolucionar y ir cambiando su alergia sí y hay un antes del año el 60% se resuelve y antes de los dos años el 75% se resuelve doctora ¿cómo se llega al diagnóstico? digamos la sospecha que tiene el papá o la mamá de que efectivamente puede ser una alergia a la proteína de la leche de vaca bien en general los síntomas aparecen ante el primer contacto aparente con la leche es decir cuando al bebé le damos una mamadera con leche de vaca eso es lo más frecuente pero también pueden aparecer síntomas con la lactancia materna porque la proteína de la leche de vaca atraviesa o sea si la mamá consume lácteos esa proteína atraviesa la leche y el bebé también puede tener síntomas hay dos tipos de alergia hay una que es mediada por IgE y una no mediada en la mediada por IgE los síntomas aparecen más rápidos adentro de la hora de que ha tenido contacto con la leche y los síntomas predominantemente son en piel o sea pueden aparecer ronchas puede el bebé tener enrojecimiento perioral pueden hincharse los ojitos o la boca eso pero también puede aparecer síntomas respiratorios otro tipo de síntomas y en la alergia que es no mediada por IgE los síntomas más frecuentes son que es la más frecuente los síntomas que aparecen son más digestivos es decir cólicos el bebé que llora mucho que bien termina de tomar la teta empieza a llorar se arquea para atrás tiene cólicos tiene caca con moco y sangre vómitos reflujo y es un bebé que puede ser que no aumente bien de peso es más a largo plazo ante estos síntomas bueno la mamá tiene que consultar sobre todo al pediatra alergista sería lo ideal en donde se va a hacer un diagnóstico el diagnóstico es clínico lo que se hace es sacar la leche si es un bebé que toma leche materna la madre debe hacer una dieta de exclusión de lácteos no consumir ningún tipo de lácteos ni derivados y si es un bebé que se alimenta con leche artificial se le da una fórmula especial durante 15 a 20 días si los síntomas hasta que los síntomas desaparezcan bien desaparecen los síntomas se reincorpora la leche y si vuelven a aparecer los síntomas ahí se hace el diagnóstico es la única manera de hacer el diagnóstico y una vez que tienen el diagnóstico cuál es el tratamiento para el pequeño el tratamiento es la exclusión la dieta de exclusión es decir si el bebé sigue con su lactancia materna como dije la mamá tiene que hacer la dieta y si no el bebé se le indican fórmulas especiales que son a base de hidrolizados y otros tipos de leches especiales medicamentosas que son específicas para la alergia eso se hace durante un cierto tiempo en general como yo decía antes la mayoría al año ya se curan entre comillas digamos significa esto que pueden volver a consumir la proteína de la leche si eso es se hace un desafío se llama un desafío que al bebé se le incorpora pero en forma controlada y específica lácteos muy controladamente y se evalúa si reaparecen los síntomas si los síntomas no reaparecen el bebé se dice que se ha curado entre comillas de nuevo y si no si reaparecen volvemos a la dieta de exclusión y se plantea el desafío para más adelante perfecto doctora muchísimas gracias por su tiempo para nuestro programa muchas gracias a ustedes